Ya estamos acá y nos acompaña Cintia Rodríguez, ella es presidenta de la Asociación Civil Artesanos y Emprendedores. Buen Retiro, que tienen todo esto apostado los fines de semana allí en la Plaza de Rawson. Y la acompaña Estela Dennis, que es la reina de la primavera de los artesanos y emprendedores de Rawson. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Muy bien, contanos cómo es esto, cómo surgió esta idea de formar la Asociación Civil. Bien, nosotros venimos trabajando hace 12 años ya en el paseo, es un trabajo a pulmón de todos los fines de semana, sábados y domingos. Y bueno, es algo que como equipo para poder ser un poco más reconocido, porque por ahí los artesanos estamos muy perdidos, pero para poder salir adelante nos conformamos como equipo, porque somos una familia sinceramente, nos conformamos como equipo y decidimos avanzar. Hicimos una asociación para ser un poco más presentes y bueno, pues mediante fueron pasando el tiempo, hace 6 meses que ya estábamos como asociación. Y se nos ocurrió hacer un evento para atraer más clientela, para atraer un poco más de la gente y mostrarnos un poco más de hacer eventos todos los meses. Bien. Y surgió este tema. Este del día de la primavera. Tal cual. ¿Quiénes participaban? Y tuvimos... ¿Quiénes eran las postulantes? Uy, bellísimas. Y tuvimos 6 participantes. Nos tenemos nuestra virreina, que bueno, por cuestiones de tiempo no nos pudo acompañar, pero ella es Lorena, del sector azul. Después tenemos a Analia, del sector rojo, porque todos nos sectorizamos. Nosotros tenemos a Adriana, del sector naranja, después Elena, del turquesa, Camila, del verde y nuestra hermosa reina. La reina electa. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Contanos los atributos que tenés, han sido elaborados por artesanos. Por nuestros artesanos. Todo esto está hecho por la artesanía de nuestros sectores. Artesanos que están... Se preparan en esto. Y bueno, esto lo hizo una compañera. Esto también. Y la coronita también, de otro artesano. Muy bien. Estela, contanos vos sos emprendedora, sos artesana. Sí. ¿En qué tenés? ¿Qué rubro? ¿Qué haces? Bueno, el rubro mío, tengo un carrito, pochoclero, que yo me dedico a hacer pochoclos. Yo, copitos, plariné, y bueno, voy a la feria y voy a eventos de chicos. ¿Te postulaste? Sí. ¿Y quiénes te apoyaban? Contanos. ¿Quiénes fueron? Todos. Todos los compañeros, porque en realidad cuando me dijeron que me podía postular, yo les dije, no, yo no. ¿No habrás comprado votos con pochoclos vos? Bueno, no sé, también puede ser. Están esperando que yo llegue los pochoclos por los votos. Tenía un grupito bastante lindo. Ah, un grupo, la acompañaba bien. ¿Qué eran vecinos? ¿Quiénes fueron? Sí, he tenido muchos compañeros, amigos, familia, bueno, más todos los compañeros de la feria, que siempre estuvieron muy conformes en que fuera yo la postulante. Así que, bueno, yo estoy feliz, me siento contenta por lo que hago. Primera reina de la primavera, de los emprendedores. Mirá, y de artesanos, qué lindo. ¿Cómo te sentís vos cuando dijeron que ganaste? Al principio tenía mucha vergüenza, estuve, o sea, mal en el sentido de que hacía mucho calor, me sentía mal por la calor, nervios, pero bueno, ya estaba. Ya no podía dar un paso atrás, no podía dejar mal a mis compañeros, porque todo lo que hago y todo lo que he hecho, lo hago por ellos. Y ahora, con más ganas, con más fuerza, voy a representarlos y voy a gritar a todo viento que somos todos unos en la feria. Muy bien. Cintia, vos también sos emprendedora, ¿no es cierto? Sí, yo trabajo con alambre, hago todo lo que es arbolitos de la vida, trabajo con lentejuelas, piedritas, todo eso. Pero bueno, en este caso, con esto que estoy a cargo de la asociación, he dejado un poco mi trabajo y bueno, ayudo a mi papá, que él tiene un emprendimiento, tiene un vivero, trabajamos con plantas y bueno, lo acompaño a él a trabajar y me dedico también un poco de acompañar a mis compañeros. Muy bien. Estela, ¿qué te gustaría para todos los artesanos y emprendedores que se juntan todos los fines de semana ahí en la Plaza de Rawson? ¿Tenés algún sueño, hay algo que les esté faltando y que te gustaría ahora como reina, representante de todo, conseguirlo? Quiero conseguir todo lo que más se pueda. No por mí, sino para ellos, para todos los artesanos. A nosotros, por ejemplo, tenemos eventos y bueno, nos hace falta apoyo. En realidad, mucho apoyo porque esto es a pulmón. Esto no es que ya tenés para comprar las cosas, lo que hace falta o para ayudar al compañero. No, sí, me gustaría apoyo, un montón de apoyo de gente que nos pueden ayudar, nos pueden acercar a ayudar cuando tenemos un apoyo, que todo lo tenemos que conseguir. Bueno, muchas cosas, qué sé yo, mirá. Pero yo me encuentro feliz y más ahora, así que, bueno, estoy contenta. Muy bien. Muy contenta. Sí, ya algo que les esté haciendo falta porque se viene un próximo evento. Sí, tenemos un próximo evento, un evento que esperemos que sea muy lindo y que el tiempo nos acompañe porque este evento, la verdad que no nos acompañó mucho el tiempo, pero el día 19 tenemos el evento del Día de la Madre, donde siempre tenemos puntos artísticos, tenemos bastantes academias que van y se representan. La verdad que en ese tema nos acompañan bastantes artistas. Bien, sorteo de pochoclo va a haber. También, seguro. Bien, que se ponga la reina, que sorteo de pochoclo para todos los que vayan para este evento. Así que están invitados. El día 19 de octubre, que va a ser el gran festejo del Día de la Madre con todos los artesanos y emprendedores de la Plaza de Arrauza. Tal cual, siempre hay un tema que nosotros, todo lo que hacemos es totalmente artesanal. Tenemos siempre eventos, el día 16 también, el día para celebrar la tradición, en noviembre también tenemos ese evento, después nos esperamos también para fin de año, el gran pesebre artesanal, todo, todo artesanal. Bien, Estela va a estar presente en el pesebre. Sí, me toca a mí organizarlo. Ah, te toca a vos organizarlo. ¿Vos ya tenés, de qué vas a salir representando? Sí, voy a salir representando. No sé, ¿de qué pastorcita? Y vamos a ver. Vamos a ver qué le toca a Tela. Ella está dispuesta a todo ahora para representar a todos los artesanos. Estoy dispuesta. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Un saludo enorme a todos los artesanos y emprendedores de la Plaza. Muchísimas gracias. Un buen retiro. Gracias. Gracias.